Vuelve y juega. Cántico de Fuera Petro se tomó el concierto de Karol G. De nuevo los cánticos de Fuera Petro se escucharon a una solo voz. Karol G hizo realidad el sueño de muchos colombianos quienes cumplieron con la cita que tenían programada los dos primeros días de diciembre. El mañana será bonito se vivió con tal emoción que los corazones se paralizaron. Los cánticos de Fuera Petro tampoco pactaron. Las presentaciones del artista paisa en la ciudad de la eterna primavera se llenaron de talento, de emocionantes y sorprendentes momentos, al igual de instantes que difícilmente podrán ser borrados de la memoria de los asistentes. Pero la alegría y la felicidad no representan un obstáculo para que el cántico de Fuera Petro tomara poder del estadio Atanasio Girardot. Varias personas se unieron y expresaron su inconformidad ante el gobierno de Gustavo Petro, motivo por el que a una sola voz dijeron Fuera Petro. Inclusive en las redes sociales se compartieron masivamente algunos videos en los que quedaron registrados los momentos en los que los fanáticos de Karol G sacaron un espacio para ponerse contra el presidente de la República. También al finalizar la inolvidable presentación de la bichota, algunos seguidores se unieron para quejarse y pedir un cambio en el país. Resulta importante recordar que esta no es la primera vez en la que los ciudadanos gritaron Fuera Petro. Han sido varias las ocasiones en las que este cántico ha lanzado contra el mandatario Gustavo Petro como una muestra descontento por el manejo que le da el país. Cabe mencionar que Petro no se ha pronunciado ante la reacción de los asistentes al concierto de Karol G. Inclusive la única vez que sí no hizo fue cuando lanzaron los cánticos en los partidos de la Selección Colombia. La Selección Colombia no es de un grupo político. Los estadios son de toda la población. La bandera es de todas y todos los colombianos. Escribió en su cuenta de x red social antes Twitter.